Partamos la base de... ¿Cómo saben que es nuestro barrio? ¿No habrán zapiado? ¿Alguien se habrá zapiado amigo? ¿Qué onda? Me parece que... No sé amigo, no sé, no sé. No sé. La verdad no sé qué onda. ¿Pero está hablando de Nico? ¿Este que va acá adelante en el auto? Así que... Ahora vamos a ir ahí. ¿A dónde están yendo, locos? ¡Calén, boludo! ¿Qué hacen? ¿Cuál es la radio? Uno. Uno. Dos. Tres. ¿Qué carajo pasa acá? Bueno, muchachos, se ponen todos de rodillas, vamos. Todos de rodillas. La máscara afuera, la máscara afuera. Dale, dale, muchachos, todos, inserten las máscaras y las manos levantadas. Dale, 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 apure. Levanten las manos, quedamos casi uno por uno, para que no tengan nada que las comprometa. Precién salí de la cárcel, rey, así que lo único que tengo es un celular. ¿Verdad, la putita? Más nada. ¿Verdad, que está levantando acá las manos? Vení conmigo. Pregunta, estos son los Garra Blanca, los Garra Blanca, son la Nuit. Buscan a Niko, trabaja con ellos. La cosa es, ¿cómo carajo saben? ¿Cómo carajo saben nuestro barrio? Ese es el tema. Y otra, ¿cuántos son? Y otra, ¿te cacharon de grito? Sí. No sacaron nada, recién salí de acá, el rey no tengo un carajo. Corta. Escuchame. Decí y gritá en voz alta lo que me acabás de decir a mí. Que a Niko conozco que es fotógrafo y que de su pasado no hace nada. Sí, ¿qué más dijiste? Que yo estoy implicado con esta gente y que él también. Él también, ¿no? Entonces todos lo deberían conocer, ¿no? Qué manera de mentir, loco. No, ¿quién nos mintió de estos pelotudos? Ah, están usando la K, amigos. Están usando la K, no son oficiales. No son oficiales. No son bandos oficiales, están usando la K, amigos. Para que vean muchachos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Los hermanos mentirosos? ¿Qué pasó aquí? Aquestos dos, los que estaban de antes, también tienen algo que decir. ¿Ahora lo conocen o no, la concha de su madre? Última oportunidad, Puchitos. ¿Lo conocen o no lo conocen ahora? ¿Lo conocen o no lo conocen ahora? La librería, no me mientas porque te corto los dedos. Loco, escuchame, ¿te digo la piola? Yo te digo la piola. Yo le ya lo acabo de decir. Que yo duermo mucho y me levanto muy cada tanto esporádicamente. O sea, no lo conozco bien. No sé quién es, pero qué sé yo. ¿Quién de acá es el jefe? A ver, estamos preguntando cordialmente porque ya sabemos quién es el jefe. Entonces, empiezan a hacer recargo. Ahí va. Soy yo, soy yo, soy yo. Así es fácil. Bueno, vamos, la cosa la vamos a hacer simple porque tampoco queremos hablar mucho, la verdad. Correte un poquito, Jota. Sí. Escuchame. ¿De dónde conocieron a este chabón y qué les dijo este chabón a ustedes? Quiero que me digan exactamente todo lo que les dijo de lo primero a lo último. De la primera letra hasta la última letra. A ver, qué God que rolea Bruno, bolero. Bruno era IP de... El loco Coda. Nosotros lo conocemos sacando fotos. Y decirnos de qué, de ustedes, no sé, no nos dijo nada. Yo no lo conozco a ustedes, no sé ni quiénes son. Me da igual lo que te haya dicho de quiénes somos. Pero me está preguntando qué me dijo. Cualquier cosa que te dijo, flaco, quiero. No me dijo nada. Si te gusta de comer, hasta otra cosa. Te voy a pasar a explicar más o menos el contexto para que sepas igual. Así no estás tan perdido. Dale. El día de ayer, Lili, que es la que está ahí tirada, llamó a uno de nosotros, diciendo que quería tener una reunión con nosotros, para, bueno, supuestamente conocernos y tal. Bueno, nuestra compañera le dijo que no, y ella dijo que no se hagan dos cosas, que nosotros sabemos todos ustedes, sabemos dónde viven, con quién se mueven, qué es lo que hacen y demás. A lo cual yo, claramente, y todos nosotros, nos enojamos por esa actitud de mierda, porque esa actitud de mierda, y decidimos venir acá, hoy, a, básicamente, hacer preguntas de qué es lo que tanto saben de nosotros. Yo no creo que esta tal Lili haya inventado eso, de que sabe todo de nosotros, que sabe cómo nos movemos, quiénes somos, dónde vivimos, todo eso. Ese es el contexto. Ahora quiero que ustedes, que supongo que son los líderes, como ustedes nos están diciendo, qué es lo que saben, qué es lo que realmente saben, qué es lo que realmente... Sinceramente, hermano, es lo que te digo, yo no sé ni quiénes son ustedes. No sé ni dónde viven, ni cómo se llaman, no los conozco. Abro una pregunta. Pará, dejamos una pregunta. A las personas que ingresan a su banda, a su organización, ¿no les interrogan qué pasado tuvieron, a qué se dedicaron, digo, agarran a cualquier random que encuentran por ahí, o cómo es la movida? Sí, le preguntamos, pero eso depende de cada uno de lo que nos cuentan también. ¿Y qué les contó? No, nada, es lo que te digo, yo lo conozco que sacaba fotos, me hice amigo, es un tipo copado y ya está. Tan simple como eso. ¿Y contrataste un fotógrafo para tu banda? No, no lo contraté. ¿Eso no es un reality show a ustedes? No. ¿Te digo la piola? Fuera de juego, ¿te digo la piola? Decime la piola. No te rías, gato, te estoy diciendo de piola, te estoy diciendo las cosas, escuchá. Dale, guacho, dale, decí las cosas. Pará, guacho, nada, la Lili, no sé, no sé, a mí fuera de juego, a mí no me dijo nada, o sea, genuinamente te lo estamos diciendo, compas, que la aposta es que no sabemos nada nosotros, no sabemos ni quién son, ustedes vienen, me agarraron a mí solo, me apretaron, yo la piola, siempre la mejor, vos sabés, y me dicen, ¿quiénes son yo? Y qué sé yo. Pero esperá, esperá, vos, ¿qué hablás? No, que usted recién me, allá estaba, allá de la piedra. No, pero si lo decís, que dormís mucho, que se yo, que allá tiré vos, que listo, estamos hablando con ellos tres. Ah, listo el pollo. Ya me doy cuenta, ¿eh? Qué tipo de organización son ustedes. Sí, no, si aceptan a traidores y ratas, así como si nada, evidentemente, mucho, mucho escogido no debe manejar en esta organización. Si, tan con una persona que traiciona a la gente con la que estuvo de esa manera, la verdad que... Ese se va sequeado, así no te digo, Nico se va sequeado. ¿Por qué los traicionó? ¿Por el pelotudo que tenés ahí parado, allá en Coda? Por ese pelotudo, te digo. Yo les voy a decir algo muchachos de ustedes. Nosotros no nos enteramos por esto, por entrenarnos, nos enteramos por alguien de ustedes. Hay un sapo entre ustedes. Yo sé que no lo saben, bueno, no están sabiendo a ver. Así que agradezcan esto también como una ayuda, porque hay alguien de ustedes que está dando información también a otra gente, que fue por eso que nosotros nos enteramos. Sí, la noche. Tenga cuidado con quien trabajan, tenga cuidado con quien meten su organización. Hay un sapo, yo sabía que había un sapo, amigo, yo sabía que había un sapo adentro. acá de ustedes que esa información la brindó y llevó a nosotros. ¿Esa persona también te dijo dónde vivíamos? No, eso lo llevamos nosotros. ¿Vos sabés cómo? ¿Cómo? Sí, sí, yo pasé por acá. Igual, bro, un chico que estaba cazando mismo nos vio y nos dijo que lo conocía por ver y vino a chumpear. O sea, está bastante regalado, muchachos. Encima, eso la verdad que no te importa a vos. Sí, yo ya sé quién fue. Tengo, tengo mis sospechas. Bueno, cuestión, solamente eso, muchachos, de que ten en el tema de quien trabajan, en quien meten su organización porque después pasan estas cosas. El tema que no son oficiales están usando acá, es el tema. No le voy a decir quién porque eso se tiene que acercar a ustedes y yo no voy a hacer su trabajo. Ustedes tienen que encontrar quién fue el que subió la información y bueno, ustedes verán qué enseñó a esa persona. Cuidate. Yo lo que digo es que hay una de ustedes que tiene señal que lengua larga y le gusta filtrar un poco de información. Ah, ya sé. Se imagina quién fue. Sí que bueno, ven cómo arreglan y ven cómo encuentran a la persona. Yo no voy a hacer el trabajo por ustedes. Perfecto, copiado. Si tanto dicen tener información nuestra, lo vamos a estar esperando en nuestro lugar y si no saben nada, pueden llamar tanto a nuestra compañera que ya tienen el número, ya tiene el número de ella, como también tiene el número de otro más de nosotros y vamos a estar esperando a ver qué es lo que van a hacer. Si es que van a responder Igual el que está hablando es Bruno, el Bruno de todo, el IP de los family que se fue después de que yo. Otro día, depende de ustedes. Y darán lo que les digo de vuelta para que lo tengan claro. Ojo, aquí me meten en su organización, muchachos, porque esta información la llevó de uno de ustedes. Sí, quiero aclarar de nuevo información para por si les quedó alguna duda. Nosotros teníamos plan de tener una reunión con ustedes, en buen plan, porque reconozco a Lili y está todo refiola. Pero, bueno, se demoró un montón la reunión porque ya no despertaba y demás no pudimos coordinar la reunión. Nos enteramos por alguien de ustedes que este hijo de puta que ven ahí que ya no estaba más con nosotros, ahora estaba con ustedes y no solo eso, sino que les había pasado la información que había obtenido cuando estuvo con nosotros. Entonces, a partir de ese momento nosotros el único objetivo que teníamos era agarrar a ese hijo de puta y pegarle un tiro en la cabeza y listo. No era nada contra ustedes. El tema es que, bueno, ayer pasó esto de la llamada que Lili me llama me dice que quería coordinar la reunión yo me hago la desentendida ella me dice que no me haga la desentendida porque ella sabe que yo formo parte de la organización y que, bueno, que sabe de dónde nos movemos que sabe todos nosotros básicamente. Esa voz la conozco, o sea que me suena esa voz. Y decidimos ir a la voz directamente para que nos digan en la cara qué es lo que saben. Nosotros ya sabiendo que era ese hijo de puta quien les había dado la información. Entonces, bueno, pasó lo que pasó, vinimos acá, Lili nunca nos quiso decir quién fue, se hacía la que no la conocía, qué sé yo, así le fue. Y bueno, nada, para dejar un poco más claro y que entiendan que no tiene nada que ver con ustedes sino con ese chabón y bueno, que tuvo que ver con ustedes porque decidieron mentirnos y no decir la verdad. Bueno, nos vemos. Bueno muchachos, el hospital le hizo que demasiada sangre de acá. Su suerte, loco. Gracias.